Y después de ver la película Eritary, ahora nos vinimos a otro estreno acá en el Líder y esto va a ser Atman 2. Y hoy nos vinimos a ver una película del mundo cinematográfico de Marvel. Hoy ha sido un día de ver películas de Eritary y ahora me toca ver esta, Atman y La Vista. Una película, bueno, como les dije, de Marvel, también de los estudios Disney. Y que bueno, a muchos nos tiene intrigados porque este señor que está aquí, ajá, él que está ahí, él, 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 no estuvo en los Avengers Infinity War. Y queremos saber por qué no estuvo en esa gran batalla, porque todos estamos como que algo ansiosos. Como estamos en lo que es la función especial, la premier de Lumbra, Hormiga y La Vista. Miren, acá tenemos una galería. Miren esto que está acá. Porque son unas galerías mini, 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 hechas con materiales reciclables, con plastilina. O sea, toda esta galería hecha en materiales reciclables son escenas muy importantes de la película. Esta también me gustó muchísimo, que es cuando Atman está en un barco y está en el mar y él crece. Y ahora es Mega Atman y es súper gigante. Ok, bueno, yo estoy aquí una de las encargadas, de las encargadas de esta galería de Atman. Su nombre es? Raida Vilen. Y su nombre es? Y la agencia se llama? Axioma Spirits. Axioma, eso. Ajá, espérenme un momentico toda esta galería que está acá. Bueno, esta galería es inspirada en la película de Atman, el Wax, por supuesto. Es un trabajo increíble de tiniatura que tienen que venir a ver. Vamos a estar aquí hasta el domingo, en Cine Unidos, en el Centro Comercial Bien. Lo que necesitamos, no deben perder esta galería. Una pregunta, ¿ya vieron la película? La vamos a ver. La van a ver. ¿Qué expectativas tienen sobre la película? Ah, todas las gracias. ¿Será pequeña o será gigantesca? Será gigante. Ya terminamos de ver Atman y la avispa. Ya estamos esperando las acciones post-créditos que están, ay Dios mío. Miren, miren, miren a Blaine. ¿Ves qué te pareció la película? Mira, si te gustó la primera banda, tienes que ver esta. Está llena de... ¿Sabes qué nos más me gusta de esta película? La original y cuando es la creatividad de los poderes. Se utiliza como ese encoge, como se agranda, ese tipo de cosas. Y cada cosa que hacen tiene un futuro. Exacto. Bueno, Marvel nos queda acostumbrados a eso. A que no solo es aventura, sino que nos dan ese toque de comedia bastante interesante. Miren, miren, miren. Vente para acá, vente para acá. Yo no sé cómo arreglo esto. Así. Bueno, señores de IGTV. No sé, porten el teléfono que también se pueda hacer eso. Le toca, le toca un comentico. No, no cuesta nada. Bodalín, ¿qué te pareció a ti la película? Me encantó, me encantó. No me gustó más que la primera. Es algo que tengo que decir. No me gustó más que la primera. Tengo que estar de acuerdo a rodar. La voz es mejor. La voz es súper más divertida. Tiene como más movimientos, más brindis. Es más jugo. Más jugo, más jugo. Ok, pero le tengo un en contra de eso. Ok. En la primera no había tanto romántico. Cuenta que nos vemos como más pareja los dos. Bueno, porque ya pasaron. Mira, aquí hay aventura, hay comedia y hay romance. Pero lo que pasa es que yo creo que le faltó un pique de soltura. De energía. Bueno, sí, puede ser. Puede ser. Pero de todas maneras, una película genial. Está muy bien hecha, sus recos faciales. Está excelente. Y si eres de esa persona que busca de altía con las películas, ¿sabes qué? Puedes entenderla. Es bastante ligera de digerir, por así decirlo. No tiene que ver 18 películas. Pero ya va. La escena post-crédito. Ay, no. Muy importante. Dios mío, santo, Dios bendito. No podemos decir nada. No diga nada. Son dos escenas post-créditos, dos subrítulos. Pero si vienen en filmes de Morse, vienen en filmes de Morse. No. Pero ya va. Ya saben. La escena post-crédito. El único spoiler. Y esto. Gracias, muchachos. Y esto es que me parece la película. Excelente, excelente. Qué power. Hay mujeres, villanas y heroínas. Fíjate que el empoderamiento de las mujeres es muy importante. Es importante que tenemos una villana mujer y tenemos, o sea, una superhéroe mujer y una villana mujer. Fácil igual que Los Increíbles. Exactamente. Y las dos se roban el show. Exacto. Y hay una tercera mujer muy importante también. Bella, ¿verdad? Bella, bello. Pero mira, cuéntame. La escena post-crédito. La primera escena post-crédito, de verdad, que es traumatizante. La segunda es traumatizante también. La segunda, bueno, pueden ver, la normal. Ya se les baja un poquito la presión arterial. Pero la primera es magnífica, ¿no? No le vamos a hacer spoiler. Que es la final, vean. Porque si no se quedan a verla, ustedes no son fanáticos del universo cinematográfico de Malú. Correcto. ¡Malo! Fíjense, miren, aquí estoy con Malú, a una gran amiga. Miren, coméntame, ¿qué te pareció la película? Excelente, buenísimo. Se la recomiendo. Tienen que esperar los dos post-créditos. Exacto. ¿Qué te pareció a eso? No, me pareció excelente. Bueno, ya no nos esperábamos, ¿verdad? Me esperaba uno, no, no. Pero realmente, de verdad, la película se la recomiendo 100%. Tienen que verla en todos los cinematográficos a nivel nacional. Importante. Muy importante. Y bueno, nada, espero que la disfrutes muchísimo. Dale, dale. Gracias, corazón. Ya salimos del Cines Unidos de Líder, la pasamos súper chévere con esta película. Bastante innovación en todo lo que es el diseño gráfico de esta película, con los poderes como nos lo decía nuestro compañero anteriormente. Pero quiero saber la opinión de esa chiquitica que siempre me acompaña en mis historias, a mis eventos. Miren, mi prima pecosa. ¿Qué te pareció la película? De verdad, no me esperaba ese final. Sin palabras. No se esperaba la escena post-credito. Bueno, chicos, si quieren seguir viendo las películas, si quieren saber lo que opino, saber todo referente a los estrenos del séptimo arte. Mira, se me enreda un poquito la lengua. Necesito la sal de la cotufa. Bueno, tienen que darle like a este video, comentar, compartirlo y por supuesto seguirme. Ya lo saben. Feliz noche y nos vemos en otra premiera. ¡Suscríbete al canal!